No sé si aún me recuerdas, nos conocimos el tiempo, tú el mar y el cielo, y quien me trajo a ti. No sé si aún me recuerdas, nos conocimos el tiempo, tú el mar y el cielo, y quien me trajo a ti. Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardará para mí. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de pocos se olvida, por mucho que pasen los años de largo en su vida. El día de la despedida De esta playa de mi vida, te hice una promesa, volviste a ver así, más de si cuanta verano. Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni al mar, ni al cielo, y quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de pocos se olvida, por mucho que pasen los años de largo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo, y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de pocos se olvida, por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en su vida. Tu vida, tu vida.